¿Qué interesante está ese segmento? Antes de empezar o de salir al aire, ya hablamos con nuestros invitados sobre el tema por el cual nosotros los convocamos a este foro. Ustedes han escuchado que las empresas de telefonía tienen un plazo fatal, que se vence el 24 de enero próximo, en el que tienen que garantizar que en ningún centro penal, en ninguna cárcel del país, se pueden sacar llamadas por celulares. Y son esas llamadas por celulares a las que el Ministerio de Gobernación le atribuye por lo menos 200 extorsiones al día. Es un negocio dentro de las cárceles que permite que se ejecuten desde robos hasta asesinatos o masacres dentro de los penales. Tenemos con nosotros a tres invitados para abordar, para ampliar este tema. El exviceministro de Gobernación, el señor Julio Rivera Clavería, Ricardo Salastume, abogado que representa en este foro hoy a las empresas de telefonía, y Corinne Dedic, que ha estudiado ampliamente las prisiones del país y ha hecho investigaciones sobre varias condiciones en las que viven los reos y el sistema penitenciario en general. Si me permite, puede ser claveo con la pregunta para las empresas telefónicas. Tienen dos días prácticamente para cumplir ese plazo. ¿Están listas para que el sábado amanezcan bloqueados todos los teléfonos en todas las prisiones del país, Ricardo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Bueno, yo quisiera contarles a los televidentes y a la ciudadanía. Las empresas de telecomunicaciones han cumplido con presentar las soluciones técnicas. Tres soluciones se han propuesto. Readecuación de las redes de telecomunicaciones móviles para redireccionar las antenas y con ello inhiber la potencia de radiobases, instalación de equipos inhibidores y luego la posibilidad de que cuando se detecten teléfonos específicamente que están emitiendo señal, pues bloquearlos. Pero hay un antecedente. En el año 2013, la ley de equipos terminales móviles estableció figuras delictivas. Queda prohibido ingresar y utilizar teléfonos celulares dentro del sistema penitenciario. Si esa ley se cumpliera a cabalidad, realmente no habría ni siquiera posibilidad de que haya más dentro del centro penitenciario porque esa ley debe implementarse. Sin embargo, la ley de control de telecomunicaciones le han impuesto a las empresas de telefonía a presentar soluciones técnicas se presentaron y se implementaron a partir del 24 de diciembre. El 24 de enero se cumple el primer mes a efecto de que el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario realicen evaluaciones para que de alguna manera puedan establecerse algunas fallas y se vayan corrigiendo en el tiempo. Hoy me preguntaban que entonces nos van a poner una multa. Y mi respuesta, el problema no es si nos ponen más o menos multas, el problema es que esto funcione. Y debe haber una relación integrada. Nosotros hemos cumplido con proponer las soluciones técnicas, pero debe haber también, del otro lado, algunas garantías que permitan que esto pueda ser efectivo. Por ejemplo, la seguridad de los equipos. Los equipos deben estar debidamente protegidos, eso no lo podemos hacer nosotros. De que los mismos privados de libertad o gente afina a ellos traten de destruir la infraestructura que se está colocando. La energía para los equipos debe haber energía garantizada para que eso funcione. Entonces, también complementariamente a eso debe haber alguna garantía de que estas cosas se puedan dar y el sistema va a funcionar. Nosotros estamos en la posibilidad y en la posición de que cuando nos hagan algunos requerimientos de que haya que mejorar algunas cosas, lo vamos a hacer. Y conforme la tecnología lo vaya permitiendo, se mejorarán los sistemas de control con el objetivo no solo de bloquear las llamadas, sino verdaderamente que pueda haber un combate a las extorsiones y a todos los demás delitos derivados de este tipo de situaciones. Así que creo que es una cuestión complementaria y es una cuestión de equipo. Claro, nosotros como sector privado y el Estado tenemos que trabajar de la mano. ¿Están o no están instalados los bloqueadores de señal? Están, están. ¿Y por qué dice el ministro que no están funcionando y que sigue sacando de más? Bueno, nosotros, la ley dice que el sistema penitenciario hará las evaluaciones y presentará el informe a la CIT. Nosotros esperaremos que la CIT nos notifique y sobre esa base pues vamos a arreglar lo que hay que arreglar y a accionar de alguna manera si hay que responder administrativamente a los requerimientos de las peticiones que la CIT nos haga. Ese es el mecanismo legal y nosotros no podemos especular más que lo que la CIT nos pueda notificar a partir del 24 de enero. Vamos a poner en contexto un poco a lo que sucede. Varios diarios hoy publican una nota en la cual se habla sobre ese informe que ya tiene emitido el Ministerio de Gobernación y aparentemente lo que dicen es que las empresas telefónicas no han hecho su parte. Retomo su respuesta. Cada quien cumplirá su parte. Julio, hemos visto personas procesadas, incluso directores de centros penitenciarios, familiares de prisioneros que ya caen acusados en el sistema de justicia por la facilitación de celulares a prisioneros o bien porque se hacen requisas en las prisiones y se hallan celulares, pero no es suficiente. ¿Cómo responde usted con la experiencia que tuvo en el Ministerio de Gobernación a la explicación de Ricardo? Esta es la parte de las empresas telefónicas, pero hay una gran parte y es apenas complementaria de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Gobernación. Es tan difícil evitar esto. Yo creo que uno de los graves problemas que afrenta el sistema penitenciario son los altos niveles de corrupción y eso es una realidad innegable, no de ahorita. Es algo que se viene trayendo desde hace muchísimos años y está relacionado con varios temas de fondo. Uno es la problemática de la infraestructura, en primer lugar. Es una infraestructura obsoleta que no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, la inversión que se hizo de 1.100 millones o que se está haciendo de 1.100 millones es dinero perdido. Dinero tirado al agua, que no sirve absolutamente para nada. Aquí hay que replantear el modelo del sistema penitenciario precisamente en función de evitar el trasiego interno de chips, el trasiego interno de celulares, de armas de fuego, etc. A ver, ¿qué nos está proponiendo? ¿Destruir todas las cárceles que existen tal como existen y crear nuevas? No, estoy proponiendo un nuevo sistema en el que efectivamente, por ejemplo, se tenga que aislar a aquellos reos de alta peligrosidad que son los que efectivamente manejan absolutamente todo el tema de extorsiones en las prisiones, de los cuales hay nombres y apellidos. Por lo tanto, si se hace una cárcel de máxima seguridad para 1.500, 1.800 personas, se va a poder aislar totalmente este personal y el nivel va a disminuir. Yo en lo personal creo que efectivamente es vital replantear en los próximos años todo el sistema penitenciario, no sólo si queremos bajar los niveles de delincuencia a nivel nacional, sino los niveles de corrupción al interno del propio sistema penitenciario. Ese es el gran problema de fondo. Independientemente de que las empresas de telefonía puedan poner cuantos bloqueadores quieren, al final el tema va a seguir siendo un tema de corrupción. Y hoy podrán estar ellos multados el 24 y el 25 y ponerles 10 multas más, pero al final van a seguir saliendo llamadas porque el sistema se presta para que efectivamente se produzcan estos actos de corrupción. Le quiero preguntar a Corín que ha estado adentro, que platica con los reos, que ve cómo funciona. ¿Cómo entran esos celulares y cómo funcionan adentro, Corín? Tal vez es muy básica la pregunta, pero no imagino si todos tienen su celular guardadito o es un reo el que monopoliza, lo alquila, cómo lo ingresa. ¿Qué viste tú? Bueno, hay diferentes formas, digamos, cómo entra un celular. El tema de la corrupción definitivamente es un tema muy importante. Pues suelen entrar a través de los mismos guardias penitenciarios porque se prestan para hacer favores y cobrar a cambio de poder ingresar un celular, una batería, un chip. Luego también muchas veces las visitas, especialmente por ejemplo las novias, las mujeres que visitan a sus familiares. También abogados, o sea, se mira de todo. A veces hasta tiran por las paredes del perímetro. Y obviamente, bueno, luego adentro todo es un negocio. O sea... ¿Cuánto cuesta un celular dentro de una prisión? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil puede llegar a pagar un prisionero por tener un celular? Es el tarifario penitenciario. Sí, depende probablemente un poquito del centro carcelario, de las medidas de seguridad que hay, pero pues tomando en cuenta que por ejemplo un guardia de presidios gana un salario de aproximadamente 3.200 quetzales. O sea, con un ingreso de un objeto ilícito puede duplicar su salario. Y sabemos pues que vivir con un salario de 3.200 quetzales no es nada fácil. Muchos de ellos de hecho tienen un segundo empleo en su semana de descanso porque no les alcanza pues vivir con su salario. Entonces, bueno, sí hay mucha corrupción, pero también el problema es que luego adentro todo se vuelve negocio porque hay gente que concentra el poder, que concentra también recursos económicos. Entonces todo se vuelve negocio. O sea, no solo los celulares, también las planchas donde dormir, no tener que hacer limpieza, las sillas, las mesas para las visitas, etcétera. O sea, todo se vuelve un negocio. Y para sacar las llamadas adentro alguien me decía es que había que buscar el rinconcito donde había señal. No es que haya señal en todo el penal. Encuentran esos recovecos para burlar al sistema, entonces. Sí. Sí. Porque digamos ya se habían comprado unos bloqueadores en el año. Durante la administración de Álvaro Colón se instalaron los primeros bloqueadores, pero se descubrió que... A ver si lo puedo explicar de una manera no técnica, pero gráfica. El bloqueador es así y bloquea la señal de esta manera. Pero todo el que queda cerca de esto no entra en el rango de bloqueo. Y era ahí donde... Y como pasa en cualquier lugar del país, hay lugares donde en una cuadra se oye bien y en otro no, porque la topografía del lugar tiene muchísimo que ver en eso. ¿Qué tan efectivo puede ser lo que ustedes como telefónicas implementaron y sugirieron para bloquear las señales? ¿Se puede esperar un 100% de bloqueo? Yo creo que las soluciones técnicas que se han propuesto de alguna manera van a contribuir a reducir, pero nosotros insistimos muchísimo que estas funciones son complementarias al cumplimiento estricto de la ley, que no se permita el ingreso ni el uso de aparatos de telefonía, chips, otros aparatos de telecomunicaciones. Como bien decían, hay refrigeradores, televisores, microondas y tienen armas, tienen drogas. Incluso cabinas telefónicas en este estilo. O sea, realmente, como bien decía el licenciado Rivera Clavería, el sistema permite que ocurra todo esto. Pero yo tengo una pregunta que es importante. Hemos visto todos acá los titulares en los diarios en Prensa Libre, por ejemplo, cuando revela aquel caso extraordinario de un prisionero que acumuló cuántas, 2 mil horas de conversación telefónica, es que no existe una comunicación de parte de inteligencia del Ministerio de Gobernación o Inteligencia Penitenciaria con las telefónicas. ¿Cómo era la cuenta de ese prisionero, por ejemplo? Si su teléfono le costó 5 mil, sus 2 mil horas durante determinado rango de meses que se publicó en la investigación, ¿cuánto le costó? No existe esa coordinación entre ustedes y las fuerzas de seguridad. Voy a hacer... la coordinación existe y la colaboración hay. Yo me diría un paso más allá que nos salimos un poco del tema y tiene que ver con el sistema de administración de justicia. Y también ahí hay un problema de corrupción terrible porque al final de cuentas no conocemos ni las estadísticas cuál es el avance que tienen los procedimientos. Esos casos. Los casos, si ha habido sentencia o no ha habido sentencia, se ha escuchado que les cambian el delito y entonces al cambiarles el delito tienen medidas sustitutivas. Estas normas de ley de equipos terminales móviles tienen penas que impiden que haya medidas sustitutivas. Sin embargo, se escuchan en los tribunales de justicia, les cambian el delito y vuelven a salir a la calle. Entonces, el sistema tiene que ver con todo. O que es peor aún que alguien que está condenado a 60 años, ¿qué puede significar enfrentar una pena de 12 años por haber hecho 2.000 horas de conversación telefónica, Julio? Es que ese es el punto. El punto es que efectivamente es gente, primero, que tiene una sentencia muy grande. Por lo tanto, una mancha más al tigre, sin hablar de la corrupción, una mancha más al tigre en el tema legal, ya no es problema, porque está condenado a los 50 años de prisión máxima que puede cumplir uno. Y es que ese es uno de los graves problemas. Pero aquí hay un tema de fondo. Miren, el problema es entender que el tema de la corrupción en el tema de las extorsiones tiene que estar relacionado directamente con todo el personal, tanto de seguridad como administrativo de los hechos carcelarios. Si no se entiende y si no se combate a fondo ese problema, nunca se va a solucionar, aunque las telefónicas pongan cualquier cantidad de bloqueadores, porque el problema de fondo al final es al interno de la institución. No tiene nada que ver con los bloqueadores únicas exclusivamente. Es al interno con el personal, tanto administrativo como de seguridad. No dejarlo a criterio de si el personal quiere ser honrado o no, sino que simplemente no pueda hacerlo. Sí, digamos, bueno, el problema de la corrupción es muy arraigado en el sistema penitenciario, pero también, digamos, si vemos las condiciones, por ejemplo, del personal, o sea, no tienen carrera, no tienen realmente un incentivo tampoco para desempañar un buen trabajo, para... O sea, ¿qué los tiene ahí? La necesidad, no había otra cosa, pero no es que la gente se ve comprometido con su trabajo. Cuando uno va a un centro carcelario, están todos apáticos ahí esperando a que pase el tiempo y se pueden ir a la casa. Entonces, pues creo que realmente para poder lograr mejoras en el tema de seguridad, sí es muy importante lograr una reforma profunda de todo el sistema penitenciario. Y otra cosa que también quisiera mencionar en el tema de las extorsiones, digamos, hay una muy, muy alta expectativa de que con la implementación de los bloqueadores se va a terminar el asunto de las extorsiones. No va a ser así, porque de hecho, bueno, se comunica de que la gran mayoría de las extorsiones proviene de los centros carcelarios, pero no hay ciencia certera de que eso realmente así sea. Entonces, pues debemos de estar supervisando, creo que es importante, digamos, realizar medidas para poder impedir, pero no, o sea, solamente con los bloqueadores no se va a resolver el problema. Qué triste. Muchas gracias a ustedes por venir y participar de este tema. Nosotros hemos llegado al final de este programa, pero por favor, permanezca con nosotros porque nuestra compañera Rosario Orellana tiene las noticias en el mundo de los deportes.